¡Baja confirmada! Básicamente, no sé por qué coño hacer algo Pero yo he matado bastante PS con este subfusil Yo he matado bastante Y me ha gustado de estos que me he hecho, la verdad Estoy jugando aquí un baja confirmada Y estaréis preguntando, pero vos, ¿por qué estás jugando Baja confirmada? Y pues, compañero, ¿por qué no me busca otra cosa? La verdad, no me busca nada Y estoy aquí jugando un poquito Baja confirmada, ¿sabes? Aquí estamos con el misil Preditor a tope, que me lo acabo de sacar Como el que no quiera cosas, me acaban de matar No sé cómo coño me han matado, sinceramente Porque no he visto al enemigo, la verdad No he visto las cosas como son, la verdad Sinceramente, que hay otro, creo Por aquí tiene que haber uno ¿Dónde está el enemigo este? Lo he visto yo por aquí, uno, ¿no? No he visto a nadie yo ¿Qué? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, mecánico? ¿Qué haces ahí, caballero? Madre mía, como ya sabéis Me están disparando por atrás, no sé quién coño me dispara ¿Sabes? Y cuando alguien no sé quién me dispara Ahí viene todo uno Efectivamente, madre mía, como lo he visto Por cierto, chicos, ya sabéis Un MP en mano, silenciador, cazador Vale, cazador pro, ¿eh? No cazador, no, 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 cazador pro Porque si no es cazador pro Es una mierda, no, hombre, coño Ah, que me la ha devuelto ¿Me ha devuelto la piña? ¿Me ha devuelto la piña? Me ha devuelto la piña Acojonante este hombre que me devuelve la piñita, chavales Ese hombre me devuelve la piña Ese hombre sabe jugar Vale, ahí ya sabéis que utilizan el tema del radar portátil Ya sabéis, por eso tengo puesto asesino Básicamente porque entonces me revientan, ¿sabes? Me revientan bastante fuerte Aquí van a venir gente Tres, dos, ahí está Efectivamente ¡No! Mierda Me he levantado justamente en el momento idóneo, chicos Ese momento en el cual no te... Te tienes que levantar Pues igual He tirado la piña para allá Que creo que voy a matar a alguien Efectivamente he matado a alguien Está todo dicho, está todo dicho, chavales Si es que... Yo no miento nunca, chavales Yo no... Pero bueno ¿Qué hace ese hombre ahí? ¿Alguien me lo explica? Ese hombre ahí ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? ¿Y este hombre? ¿Por qué me vienen todos a por mí, tío? ¿Alguien me lo explica también eso? Esa persona que se ha cruzado ahí de tal manera ¿Cuál infraganti? ¿Cuál... ¿Cuál bostezo? Vale, voy a tirar el predate otra vez ¿Por qué me he puesto ahí, Hugo? ¿Por qué? Porque sé que me van a venir Sé que me van a venir Tengo atrás a uno, creo Ah, está muerto Vale Entonces, si está muerto no me importa Si no... Si no... Si está muerto no me ha matado por el culo, ¿sabes? Tengo atrás a uno ¡Woohoo! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Qué campero! ¡Qué puto cerdo, tío! Pero cómo osas campear ahí Caballero de la mesa redonda Pero cómo osas campear ahí Y sigues aquí, hijo de puta Y sigue ahí el cabrón ¡Hostia, tío! Mucha tela, ¿eh? Mucha tela Oye, la triple que me acabo de sacar antes Ha sido mucha tela también La verdad... No puede ser Mierda Y ese no lo he visto Vale, asesino también lleva Vale, llevan asesino Ojos ciegos Vale, llevan muchísimas cosas Las cuales, pues... El helicóptero va a matar Lo que viene siendo bien poquito La verdad Pero bien poquito Básica... Tengo otro atrás, tío En serio Pues nada, tengo otro atrás Está así de fácil Así de fácil Como el que no quiere la cosa ¿Sabes? Te puedes morir, caballero Gracias por no morirte Que pase buen día usted, caballero Aquí no hay nadie Tiene que haber gente Nadie tampoco Pues nada ¡Hola! Hay que ver los radares portátiles Que os queréis que me veáis Con el radar portátil Y no veis lo que viene siendo Una poronga Hostia, y este hombre Pues como ha saltado Pero tío ¿Por qué me esperas ahí, compañero? No entiendo ¿Por qué coño me esperáis ahí, tío? Todo el mundo Alguien me lo explica, por favor Alguien coño me lo explica Vale, otro más por aquí Tiene que venir gente por aquí Mentira Debí dejar la chapa ahí Por si alguien la denega y tal Y me puedo llevar yo a una baja Mira, mira, mira Mira aquí, mira aquí ¡Ay, mi niño! ¡Ay, hoy doble! Que había dos Qué guay, ¿no? Me encanta que haya dos Voy a tirar esto Vale, vamos a arreglar esto Esto está recargado ¡Coño! Acaba de cuchillar el enemigo A su compañero Acaba de cuchillarlo O ha sido mi imaginación, chavales O ha sido mi imaginación Porque yo creo que ni me lo creí yo Yo ni me lo creí Lo que acaba de pasar por ahí, ¿sabes? Madre mía Qué locura tú Qué locurote Mi compañero está ahí Acuchillada Acuchillada, padre Que es diferente Ahí se lo mato Aquí tiene que haber otro, creo ¡No! ¿Vale? Efectivamente ¿Cómo vienes a por mí, compañero? ¿Cómo vienes a por mí, caballero de la mesa redonda? Aquí hay dos Para mí también Vale, voy a tirar el H6 Lo tiro antes que se me pase por encima Porque estoy viendo que como se me pasa por encima Lo voy a perder ¿Vale? Yo soy propenso a eso Yo soy propenso a perder los H6 Y los helicópteros Y de ese rollo, chavales Oye, aquí hay uno Le saco pistola Le saco pistola ¡Uh! ¡Pipeo! ¡Pipeo! ¡Pipeo que te veo, compañero! ¡Pipeo! ¡Que te veo! ¡Por favor! ¡In the house, madafakas! ¡Qué gente! ¡Ay, mierda! He fallado Aquí va a venir uno Efectivamente Otro más No hay nadie aquí Tiene compa No ¡Uh! ¡Pipeos! ¡Pipeos in the house! ¡Pipeos in the house! ¡Y otro más! ¡Por favor! ¡No! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Lo que está ocurriendo por aquí! ¡Búho está dando espectáculo! ¡No, chicos! ¡Lo siguiente, por favor! ¡Espectáculo! ¡No! ¡Lo siguiente! ¡Lo siguiente! ¡Muérdate, por favor! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo, búho! ¡Qué espectáculo! ¿Estás muerto? ¿Lo has matado? ¡Sí, lo has matado! ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo! ¡Por favor, búho! ¡Devuélveme ese espectáculo, chicos! ¡Devuélvemelo! ¡Es mío, chicos! ¡Es mío! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Lo que le acabo de hacer a esa persona! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa que me maten! ¡Yo me quedo contento con lo que acabo de hacer! ¡Masquicha, ¿vale? ¡Con ese pipeo! ¡Esos pipeos! ¡Que ojito al dato! ¡La verdad! ¡Ojito al dato! ¡Uno, tío! ¿Pero qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí? ¡Y este hombre! ¡Pero qué haces aquí los dos! ¡Madre mía! ¡Los hombres! ¡Por favor! ¡Cómo campean! ¡Cómo campean! ¡Eh! ¡Ustia! ¡Me ha salvado la vida! ¡Ve, yo deniego esta! ¡Aquí hay uno! ¡No! ¡Te mates! ¡Con la escopetilla! ¡Con la escopetilla nada! ¡Con la escopetilla nada! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Como he venido me voy! ¡Como he venido me voy! ¡Ve a tirar el Predator! ¡Alejó! ¡Tiro el Predator! ¡Aquí hay dos! ¡Me hago los dos! ¡Otro helicóptero más! ¡Yo no sé cuántos helicópteros! ¡Esto parece un puerto aviones, chicos! ¡Esto parece un puerto aviones, por favor! ¡De la vida de amor hermoso! ¡Ay, falla eso! ¡Va a subirse por ahí, que sí! ¡No sube! ¡No sube! ¡Uy! ¡Con el cuchillito, papá! ¡Con el cuchillito, tío! ¡Con el cuchillito! ¡Y otro pipeo más, por favor! ¿Pero qué está ocurriendo, búho? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Ay, que te mueres! ¡Uy! ¡Mira, le llega a ser ese pipeo! Y me voy de la partida Así de fácil, chavales Me voy de la partida, os lo prometo de verdad Ese hombre que está haciendo Matando a todo el mundo, ¿o qué? ¡Ay, hay otro que lo he visto! ¡Que te estoy viendo, compañero, disparar! Yo estoy dejando la chapa Para que dure más la partida No me importa perderla, sinceramente Con la partida que me estoy haciendo No me importa perderla, ¿sabes? Ha llegado a ese punto En que me suda un Naka perderla Está ahí Si es que eres tonto, compañero Si es que eres... ¡Oh! Estaba ahí, tío 80 bajas, chaval 80 bajas, chicos 80 bajitas Para vuestra polla, ¿sabes? Están disparando por él Mierda, por la espalda Por delante y por detrás Ese hombre no sé Qué está haciendo con su vida, ¿sabes? Madre mía, qué viaje le acabo de... Te acabo... ¡Eh! ¿Qué dices? Te pega en el pecho, ¿eh? ¿Sabes? Te pega en el pecho Y debería estar muertito Como tú Por ejemplo Vale, artillero de V22 Vale, artillero Artillero de V22, ¿se han sacado? Te acabo de tocar en el paquete de ayudas, me imagino Otro por aquí ¿Dónde está el nota? Te acaban de matar Tiro para allá la peña No me importa Otro por ahí Otro por aquí No, me mates Ah, me dispara Pues nada ¡88 baja, chicos! 88 a 13 Menuda sacada de porra Así, chavales Así, me la he sacado en la mesa La he puesto Se escucha en la mesa Madre mía Se escucha madera, por favor Menuda sacada de porra Que me acabo de sacar Madre mía Vaya pipeo Vaya la UEB Sin sentido, chicos Sin sentido Decidmelo a vosotros por los comentarios Decidme qué os ha parecido Ha sido una auténtica sacada de porra Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentadme qué os ha parecido Y por supuestísimo Nos vemos en el próximo vídeo Chicos, ¿qué os ha gustado más? Los pipeos Los 360 grados con la UEB ¿Qué os ha gustado, chicos? ¿Qué os ha gustado? Por favor Decidmelo en los comentarios Besos a todos Y nos vemos En el próximo vídeo, chicos Dale like Suscríbete si no estás suscrito Y por Dios Comparte el canal, chicos Comparte el canal Adiós